La búsqueda de la identidad, como se dijo en esos momentos, a partir de un reconocimiento del presente y de una recuperación crítica del pasado, pero para un salto hacia el futuro. La meta de todo esto, una sociedad autónoma, económica, política y culturalmente, es decir, liberada de la dependencia de los centros hegemónicos del capitalismo mundial y que pusiera en marcha un modelo de desarrollo no capitalista, lo que implicaba superar el subdesarrollo, es decir, el atraso. De allí que las nociones de subdesarrollo y de dependencia se colocaron necesariamente en el centro de este debate. Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de... Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la vereda del lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web puertodelibros.com.be Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, un líder comprometido con la cultura y el conocimiento, dando ejemplos de una nueva forma de hacer política. Síguelo en sus redes sociales, arroba, Gustavo Duque Saez. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes trae este espacio para ustedes a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, también a través de más de 25 plataformas de podcast a nivel mundial y por supuesto de nuestra página web librería radio.org. La noche de hoy estaremos conversando sobre la literatura latinoamericana del siglo XX. Exploraremos el pensamiento literario latinoamericano desde las ideas del desarrollo, el subdesarrollo, la dependencia y por supuesto la influencia literaria. Así que será una noche muy pero muy interesante, dispuesta para los estudiosos de la literatura y por supuesto para quienes estén interesados en hacer crecer su acervo sobre nuestra latinoamericanidad, lo nuestro americano. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se perfilaron y definieron más nítidamente las fuerzas de acción de los centros de poder mundial. Por un lado, Estados Unidos se reafirmó como el polo hegemónico incontrastable del sistema capitalista y por el otro, el campo socialista se consolidó y se amplió primero con la incorporación de las inicialmente llamadas democracias populares, Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Albania, Alemania oriental y disidentes como Yugoslavia y luego con la república popular china del año 1949. En las primeras en estas llamadas democracias populares, el ejército soviético en su contraofensiva hacia Berlín impuso gobiernos que inmediatamente se incorporaron al bloque comunista y en China, en cambio, triunfó una revolución obrera campesina dirigida por el Partido Comunista Chino. A esto se suma un poco después, por una parte, la toma del poder de los comunistas en Corea y en Vietnam, donde se escenifican dos guerras focalizadas, y por la otra, el renacer del anticolonianismo y el nacionalismo afroasiático. En la confrontación de los dos sistemas, aunque ambos salen fortalecidos, el capitalismo deja de tener acceso desde ese momento a importantes áreas de influencia, parte de Europa del Este y un inmenso y poblado territorio asiático. Y luego, al perder el monopolio atómico, deja de ser invulnerable, mientras que el socialismo gana en sentido contrario y se perfila como un competidor peligroso, en tanto comienza a ser visto, política e ideológicamente, como una alternativa histórica viable ante el capitalismo. Este cambio en la correlación de fuerzas determina una reorientación de la política de los Estados Unidos que se cristaliza en la doctrina Truman, llamada también Estrategia de Contención del Comunismo. Esta nueva política se manifiesta en la organización de un gran frente mundial contra la amenaza comunista, instrumentando a través de bloques militares defensivos de carácter multinacional, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, por ejemplo, fundada en 1949, y de organismos de ayudas unilaterales, como la Organización de Estados Americanos, la OEA, fundada en 1945, además de firmas de acuerdos militares regionales, como el Pacto de Asistencia Recíproca, conocido como Pacto de Río del año 1947, de reuniones de cancilleres aliados, como la Conferencia de Bogotá de 1948. Esta movilización general del sistema en todos los frentes, pero especialmente en el diplomático militar, forma parte de lo que se ha llamado la Guerra Fría, expresión política de la bipolaridad radical a la que se había arribado en el mundo del siglo XX, después, por supuesto, de las dos guerras y varias revoluciones. El bloque socialista respondió a estas iniciativas de Estados Unidos, con el Pacto de Varsovia del año 1955, y con lo que se llamó Política de Coexistencia Pacífica. Esto fue aprovechado en lo interno por Stalin, que había emergido de la guerra con una fuerza política inusitada, para completar su tarea de consolidar un poder manejado por una camarilla burocrática, sobre la base de un bloque monolítico, constituido por el ejército, el partido, el aparato estatal, y todos y cada uno de los cuales estaba bajo su indiscutible control. Es decir, un Estado socialista totalitario, enfrentado a un imperialismo nervioso, que defendía su derecho a seguir siendo el protagonista de la historia. En el plano ideológico, la ofensiva anticomunista tuvo en los Estados Unidos una expresión radical. El macartismo, que condujo a la despiadada persecución de intelectuales progresistas norteamericanos, bajo el pretexto de ser agentes del comunismo internacional. Y, por lo tanto, enemigos de la patria. En la política internacional, específicamente en Latinoamérica, área potencialmente peligrosa, se aplicó también una línea dura que culminó en una cadena de regímenes dictatoriales, militares y autoritarios, lo que la Legión del Caribe llamó la Internacional de las Espadas. Fieles seguidores de la política de Estados Unidos, el cuadro que ofrecía Trujillo en República Dominicana, Batista en Cuba y Duvalier en Haití, se completó cuando asaltan el poder Marcos Pérez Jiménez en Venezuela y Rojas Pinilla en Colombia. También Ramón en Panamá y Odria en Perú. Todos representantes de esa misma corriente anticomunista que llevó a los Estados Unidos a invertir tiempo, dinero y esfuerzos políticos en mantener al comunismo alejado de Latinoamérica. Los pueblos hispanoamericanos que habían luchado primero por la liquidación del colonialismo español y luego durante el siglo XIX por la extirpación de las sobrevivientes poderíos del feudo latifundismo para construir sociedades digamos más o menos modernas y democráticas constataban que ya entrada la segunda mitad del siglo XX, a pesar de algunos significativos avances, sus más importantes y sentidas aspiraciones no habían sido satisfechas aún. Efectivamente, muchas otras seguían pendientes. ¿Dónde estaba la justicia y la libertad prometida por los libertadores y padres de la patria? Justicia solo para el que tenía dinero y poder político. Y libertad para el que apoyara al régimen o al gobierno de turno. ¿Dónde estaba la soberanía de la nación? Primero fue la sabia dominación inglesa. El guante de seda británico saqueando durante todo el siglo XIX nuestras riquezas y haciendo pulcramente sus grandes negocios. Ahora era otra, bastante más tosca. Por algo la llamaron el gran garrote. Pero igualmente, eficiente y efectiva a la hora de maltratar a los pueblos latinoamericanos. Era evidente que se estaban utilizando nuevas y cada vez más tecnificadas formas de control de las economías latinoamericanas, de sus ejércitos, de sus políticos, de sus instituciones, de sus sistemas educativos, de sus medios de comunicación en masa. La radio y la naciente televisión tenían un mismo guión programático. El riesgo lejano sobre el que advertía Simón Bolívar, el peligro inmediato por el que se angustiaba Martí, la nordomanía triunfante que desde su olimpo arielista impugnaba Rodó, aquí estaba, había llegado a América la barba y el puño del tío San. Ineludiblemente presente en las formas en las que se hacía la cultura, en los medios de comunicación y, por supuesto, en la política de los países latinoamericanos. Era abrumadoramente poderoso, tío San. Sus aliados del momento, una clase que quiso ser autónoma, pero allá por los 40, y no pudo. Ahora eran sus socios, sus testaferros, la casta militar descastada y ciertos estamentos políticos que mendingaban pequeñas cuotas de poder a la sombra de la bandera de rayas y estrellas. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fuella Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en Arroba Librería Radio. ¿Quieres hacer un podcast? Spotify tiene una plataforma que te permite hacer uno muy fácilmente. Luego puedes distribuirlo en todas partes e incluso ganar dinero. Todo en un solo lugar y gratis. Se llama Spotify para Podcasters. Y así es como funciona. Spotify para Podcasters te permite grabar y editar podcasts directamente desde tu teléfono o computadora. Por lo que no importa cuál sea tu configuración, puedes comenzar a crear hoy mismo. Luego puedes distribuir tu podcast en Spotify y en cualquier otro lugar donde se escuchen podcasts. Los podcasts de video también están disponibles en Spotify. Y cuando quieras llevar las conversaciones con tus seguidores al siguiente nivel, las preguntas y respuestas y las encuestas son la mejor forma de hacerlos hablar. Con Spotify para Podcasters puede ganar dinero de varias maneras, incluso anuncios y suscripciones para podcasts. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Te recomiendo que lo pruebes. Descarga la aplicación de Spotify para Podcasters o visita www.spotify.com slash podcasters para comenzar. Quiero hablarles de la gestión cultural de Gustavo Duque, el alcalde del municipio Chacao, quien ha desarrollado en estos últimos seis años una gestión impecable en favor de la lectura, del rescate de las tradiciones populares de Chacao, de la búsqueda de soluciones a los problemas inmediatos de ese municipio y sobre todo para convertir a Chacao en la capital cultural de Venezuela. Los invito a que sigan a Gustavo Duque Saez, alcalde de Chacao, en sus redes sociales y que descubran que existe una nueva forma de hacer política en Venezuela. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Venezuela. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando sobre la América Latina del siglo XX. Tan difícil, tan diferente y al mismo tiempo tan maravillosa. Quedamos, por supuesto, en el marco de una... del mundo de las dictaduras latinoamericanas, las dictaduras de derecha, y ahora vamos a estar un poco viendo el contrapoder de la izquierda latinoamericana. Recuerden escribirme al 0424 672 3597 con sus opiniones. Las riquezas de las naciones latinoamericanas también estaban de algún modo enajenadas. El salitre, el cobre, el petróleo, el banano, el hierro, en manos de compañías transnacionales. La tierra todavía en poder de los latifundistas, la cultura sólo para élites privilegiadas. Entonces, los campesinos, los obreros, los artesanos, los empleados pobres, los estudiantes de la clase media, desde las alturas de la segunda mitad del siglo XX, se preguntan, ¿y para nosotros qué? Lo que queda, por supuesto, las obras del gran banquete. Las obras del festín de los poderosos. Esta situación es el caldo de cultivo, por supuesto, para una pre-revolución, un ambiente pre-revolucionario en todo el continente. Era la misma que había servido como materia fertilizante y que había justificado el alzamiento de Sandino en Nicaragua y la insurrección dirigida por Farabundo Martí en El Salvador. Y es la que va a impulsar los dos movimientos simultáneos. La explicación teórica de las razones del atraso del subdesarrollo, de la cual se derivará la teoría de la dependencia y el desencadenamiento de un movimiento continental de inequívoca orientación antioligarca y la palabra mágica antiimperialista. La Revolución guatemalteca, desde el año 1945 hasta 1954, encabezada por Juan José Arevalo y por Jacobo Arbés, y la Revolución Boliviana del año 1952, dirigida por el movimiento nacionalista revolucionario de Víctor Paz Estensoro son las primeras expresiones parciales, por supuesto, y temporalmente exitosas de esa respuesta de los pueblos a la opresión de las clases dominantes. Liquidadas ambas por razones diversas, sus postulados esenciales son retomados finalizando esa misma década de los años 50 por la Revolución Cubana en el año 1959, culminación incontrastable del proceso y el comienzo de la presencia de la Revolución Comunista en el continente hasta la fecha. Y por tanto, quedan nacionalizadas todas las empresas de la economía... Las frustraciones de los latinoamericanos refluyen en esas convulsiones sociales, a través de las cuales se cree haber recuperado un largo trecho histórico. Dos decisiones unánimes centran el sesgo político en una acción, la reforma agraria y la expropiación de las compañías norteamericanas. Y uno siente que eso retumba todavía en el presente. En Colombia se está hablando todavía de una reforma agraria. El pensamiento latinoamericano por su parte también vendría a jugar su papel. La práctica teórica correlativa se ha orientado en dos sentidos. El primero, la elaboración de las teorías del subdesarrollo y la dependencia separadas pero complementarias que de algún modo intentaron explicar un fenómeno en marcha a la vez que sustentaron y apuntaron la nueva conciencia crítica latinoamericanista que estaba esforzándose por elaborar un proyecto social, político, cultural diferenciado que así como respondiera a los grandes cambios mundiales contemporáneos, también recogiera y sintetizara la tradición cultural autonomista de los pueblos latinoamericanos. La búsqueda de la identidad, como se dijo en esos momentos, a partir de un reconocimiento del presente y de una recuperación y de una recuperación crítica del pasado pero para un salto hacia el futuro. La meta de todo esto, una sociedad autónoma, económica, política y culturalmente, es decir, liberada de la dependencia de los centros hegemónicos del capitalismo mundial y que pusiera en marcha un modelo de desarrollo no capitalista, lo que implicaba superar el subdesarrollo, es decir, el atraso. De allí que las nociones de subdesarrollo y de dependencia se colocaron necesariamente en el centro de este debate. El otro cauce por el que discurre el pensamiento latinoamericano del momento está ligado estrechamente a las incidencias de la revolución cubana que ya está en marcha. Es, por tanto, una elaboración discursiva teórica más instrumental y está dirigida a legitimar y a sustentar el proyecto socialista en su fase inicial que en el momento de mayor radicalización y de énfasis autoafirmativo ante la agudización del enfrentamiento con su poderoso contradictor dinámico externo, es decir, los grandes Estados Unidos de Norteamérica. Los textos básicos representativos del momento son de dos tipos. Primero, un conjunto de variadísimos estudios especializados sobre la realidad económica y social de Latinoamérica elaborados por expertos tanto de la CEPAL que es la Comisión Económica para América Latina como fuera de ella que representan la línea teórica más general y a través de la cual se diseñan las tesis del desarrollo del subdesarrollo y de la dependencia. Y el segundo, bueno, dos documentos anónimos que representan el discurso político instrumental, la primera declaración de La Habana del año 1960 y la segunda declaración de La Habana del año 1962. La discusión se da tanto en el plano académico como en el político, los cuales interactúan dinámicamente durante el proceso de producción de conceptos y categorías fundamentales que sustentarán los desarrollos teóricos. pero los problemas implicados impiden que esas elaboraciones se queden en los anaqueles de las bibliotecas. Se estaban estudiando problemas vitales de las sociedades latinoamericanas vinculados tanto a su destino histórico como a la realidad cotidiana, a las urgencias diarias de cada hombre de este rico continente pobre. Se trataba por una parte de detectar los factores que entraban en desarrollo en América Latina y de encontrar mecanismos que pudieran eliminarlos para que nuestras naciones saltaran la brecha que los distanciaba de los países desarrollados. Y pudieran acceder a ese nivel. De allí que la CEPAL, Organismo Dependiente de las Naciones Unidas, acuñara para describirlos la frase países en vía de desarrollo. Las recetas cepalianas, digámoslo así, elaboradas concienzudamente por un equipo de expertos y sustentadas en las ideas de John M. Keynes, el keynesianismo, ¿no? La manera en la que el Estado influye al desarrollo de la economía, bueno, se orientan a encontrar mecanismos reguladores tendientes a evitar o a reducir los efectos de las crisis recurrentes del capitalismo. Se dirigieron inicialmente a incentivar un modelo de desarrollo capitalista en América Latina. para lograrlo tenían que liquidar los vestigios del atraso precapitalista, sustituyendo el modelo agroexportador primario por la sustitución de importaciones que implicaban un crecimiento hacia adentro mediante un fuerte impulso a la industrialización de las naciones latinoamericanas, la cual debía generar un mercado interno y estimular una redistribución más equitativa de la renta. En este momento las figuras descollantes son el economista argentino Raúl Presbitt. Hacia una dinámica del desarrollo americano es su libro del año 1963. El economista Felso Furtado brasileño nacido en 1920 autor de un libro ya clásico titulado Desarrollo y Subdesarrollo del año 1961 en portugués y en el 64 editado en español. También está Aníbal Pinto, Osvaldo Zunquel y Pedro Paz quienes sintetizan después de gran parte de una investigación gigantesca de ese periodo todo en su libro El Subdesarrollo Latinoamericano y la Teoría del Desarrollo. Estos libros son libros de cabecera para el entendimiento de la acción socioeconómica y cultural y finalmente política de la América Latina de ese entonces. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de su programa Puerto de Libros librería radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. Puerto de Libros librería de autor siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela con dos sedes físicas una en el Teatro Varal de Maracaibo y otra en la Verdad del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro. Proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales arroba Puerto de Libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be Puerto de Libros la librería que estás buscando. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica esta noche analizando un poco la historia de Latinoamérica en el siglo XX y por supuesto hablando sobre libros sobre los libros que son necesarios para entender estos procesos. Sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram Tengo que decir que Cuba interpreta que esta es una conferencia política que Cuba no admite que se separe la economía de la política y que entiende que marchan constantemente juntas por eso no puede haber técnicos que hablen de técnica cuando está de por medio el destino de los pueblos y yo voy a explicar además por qué esta conferencia es política y es política porque todas las conferencias económicas son políticas pero es además política porque está concebida contra Cuba y está concebida contra el ejemplo que Cuba significa en todo el continente americano este planteamiento del subdesarrollo latinoamericano y las dinámicas hacia el desarrollo que están en los libros que conversamos en el segmento anterior de Raúl Previch o de Aníbal Pinto Oswaldo Zunquel Pedro Paz o del propio Celso Furtado bueno implicaban el reconocimiento de una situación de atraso de lo que entonces se llamó la periferia los países periféricos respecto de los países desarrollados o centrales el centro es decir la existencia real del subdesarrollo esta propuesta que se comienza a diseñar en el año 1948 con la creación de la Cepal bajo la dirección de Previch es fundamentalmente cuestionada por la crisis sociopolítica de la década de los 50 por las demandas de reforma del mundo del agro por las reformas agrarias tan necesarias en toda Latinoamérica por las reformas educativas de cambios sociales lo que provoca a finales de los 50 y comienzos de los 60 bajo la presión de la revolución cubana el surgimiento de la tesis de la dependencia la Cepal entonces abandona sus teorías puramente economicistas y se orienta esta vez con concepciones estructuralistas hacia propuestas sociales y políticas esta línea coincidente con la alianza para el progreso de John F. Kennedy se prolonga hasta los finales de los 70 cuando una nueva crisis capitalista impulsa a la Cepal a promover salidas neodesarrollistas de concertación en busca de consensos apaciguadores los teóricos de la dependencia insurgen contra la Cepal y cuestionan el esquema centro periferista porque aducen el sistema capitalista es uno solo pero con diferentes niveles de desarrollo y los de nivel más bajo siempre son dependientes de los dominantes los de mayor desarrollo cambia entonces la noción de subdesarrollo que pasa a ser concebida más que como un estadio inferior superable del desarrollo más bien como un producto histórico de la dependencia de los grandes países se es subdesarrollado a causa de la dependencia es decir la dependencia es la condición del subdesarrollo y aquí viene la conclusión explosiva potencialmente subversiva que sirve como principio legitimador de la lucha antiimperialista solo se puede salir del subdesarrollo liquidando la dependencia pero además con la relación de dominación de las sociedades dependientes por los centros hegemónicos solo es posible cuando se encuentra respaldo en los sectores nacionales que se benefician de ella resulta que la liquidación de la dependencia implicaría también un corte radical con los socios internos del poder imperial en la raíz de todos esos planteamientos está la idea matriz que convierte a la teoría de la dependencia criticada a veces en algunos por la formulación de sus propios creadores por la manera en la que ellos la aplicaban pero convierte la teoría de la dependencia en una propuesta potencialmente revolucionaria el subdesarrollo y la dependencia no son hechos coyunturales superables dentro del marco del sistema que los genera sino situaciones de carácter estructural que solo pueden desaparecer en la medida en que se liquide la estructura que los hace posible en esta etapa de clarificación de conceptos y de búsqueda que permitiera convertir los resultados de la elaboración teórica en una herramienta para impulsar los cambios sociales juegan un papel importante en una primera instancia algunos disidentes que hacen la crítica del desarrollismo cepaliano como fernando enrique escardoso nacido en brasil en 1931 y enzo feleto nacido en chile en 1935 con una obra fundamental dependencia y desarrollo en américa latina ensayo de interpretación sociológica publicado en 1969 también aníbal quijano edelberto torres rivas tomás basconi y un segundo momento de radicalización de posesiones algunos europeos latinoamericanizados como andré gunder frank el francés charles betel y los norteamericanos paul barán y paul sueisy desde montly review y los latinoamericanos teotonio dos santos rui mauro marini vania van birra armando córdoba héctor silva michelena héctor malavé mata y muchos otros yo soy socialista pero no quiero ser bú porque si después por querer repartir exprimo demasiado tengo menos para repartir un curioso fenómeno ideopolítico ocurre porque los partidos comunistas latinoamericanos reconocidos universalmente como los principales enemigos estratégicos de los poderes establecidos a pesar de su retórica antiimperialista se quedaron a la saga en la orientación y conducción de los procesos de cambio del momento aferrados a las concepciones estalinistas de la revolución por etapas el llamado etapismo los comunistas creían necesaria una etapa democrático burguesa que a su juicio no se había cumplido para llegar a la etapa socialista aún más planteaban una alianza táctica con los llamados sectores nacionalistas de la burguesía nacional para derrotar al enemigo principal de allí que antes de la revolución cubana los partidos comunistas se opusieran rotundamente a todo movimiento insurreccional armado pero el triunfante partido revolucionario de cuba es decir la revolución cubana liquida esta y otras discusiones fue para casi todos la sorpresa del siglo y para otros una verdadera caja de sorpresas una verdadera caja de pandora detrás del anecdotario de esa gesta inicialmente simpática a casi todo el mundo dirigida por un pequeño grupo de jóvenes idealistas se hicieron presentes no sólo urgentes problemas inmediatos sino incontrovertibles conclusiones las llamadas por alguien lecciones de la revolución la primera era posible acaudillar a un pueblo y conducirlo hacia una revolución anti oligárquica y anti imperialista a partir de un pequeño grupo de vanguardia siempre que éste esté limpio de compromiso con el pasado y esté dispuesto a todo la segunda de esas lecciones de la revolución es como colorario del anterior una revolución de ese carácter puede iniciarse sin el apoyo de los partidos tradicionales de la izquierda incluso del partido comunista y puede culminar sin que éstos hegemonicen el proceso aunque participen en él la tercera de las lecciones los estados unidos no son invencibles sólo basta actuar con sagacidad y saberse ganar el apoyo interno y el internacional la cuarta de las lecciones de la revolución cubana una revolución que enfrenta a los poderes establecidos sólo puede consolidarse y avanzar si se apoya en el poder del pueblo armado en el desmantelamiento de todo aparato económico político institucional militar y cultural del régimen anterior y en la solidaridad internacional la quinta se podría hacer una revolución hacia el socialismo sin necesidad de pasar por las etapas democrático burguesa la sexta dice el socialismo conclusión posterior cuando se reconoce la naturaleza socialista de la revolución era posible también en un área geográfica dominada por el capitalismo occidental y además en un pequeño territorio muy cercano a la gran potencia la séptima de estas enseñanzas es que el socialismo había dejado de ser una simple aspiración de ciertos sectores de la vida política latinoamericana y se convertía en una realidad dicho en el estilo casi fanfarrón de los revolucionarios triunfantes estaba aquí hablaba español y tenía calor del trópico y sabor de rumba todo eso conmocionó no solo al continente lo reseñado implicaba un vuelco muy poderoso casi difícil de entender y de asimilar de un día para otro en aquellos momentos todo era blanco y negro se borraron los matices y se desencadenó como era de esperarse una dinámica social y una agitación intelectual pocas veces vista en el continente vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y al retorno bueno hablaremos un poco de los escritores que están relacionados con estos procesos de cambio del pensamiento latinoamericano del siglo XX ya venimos con más de Puerto de Libros librería radiofónica escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales además somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo no necesitas invertir en grandes tirajes tus lectores pedirán tu libro nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías por ello también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica recuerden que les habla Luis Perozo Cervantes estamos aquí todos los días para llevar a sus hogares buena literatura y temas interesantes sobre lo que somos lo que fuimos y lo que seremos ahora sí en este programa que hemos estado desarrollando el pensamiento latinoamericano del siglo XX nos toca empezar a hablar de escritores aunque sea nuestro último secuento conjuntamente con la polémica ideológica y a veces complementándola se desarrolla el llamado boom de la literatura latinoamericana que aunque tenía conspicuos antecedentes lejanos significó algo cualitativamente nuevo para el continente el crítico Nelson Osorio se refiere a una tradición soterrada y descuidada constituida por dos vertientes la de narradores que en sus días no tuvieron éxito ni aceptación oficial algunos de ellos ya revalorizados y los de los poetas líricos cuyos textos narrativos fueron marginados por la crítica entre los primeros se citan a Rafael Arevalo Martínez de Guatemala Másodonio Fernández de Argentina Roberto Ar de Argentina también Juan Herman de Chile y otros entre los textos narrativos de los poetas La Casa de Cuartón publicada en 1928 de Martín Adán peruano y tres inmensas novelas de 1935 de la autoría del gran Vicente Huidobro el gran poeta chileno incluso El Habitante y su esperanza publicada en 1926 una novela de Pablo Neruda nosotros agregaríamos por supuesto un grupo el de los antecedentes cercanos inmediatos constituido por narradores mayores en edad que la nueva promoción y que venían haciendo un tipo de narrativa que enlazaba perfectamente con la de los más jóvenes entre ellos habría que nombrar por supuesto a José María Arguedas del Perú a Juan Carlos Oretti del Uruguay a Miguel Ángel Asturis de Guatemala a Juan Rulfo de México a Alejo Carpentier de Cuba a Augusto Roa Bastos del Paraguay a José Lezama Lima de Cuba a Ernesto Sábato de Argentina y a Julio Cortázar también argentino entre otros grandes escritores latinoamericanos la exploración de la realidad latinoamericana desde nuevos parámetros teóricos el manejo de estos nuevos conceptos y de ideas renovadoras en todos los ámbitos que constituía el clima intelectual que hemos venido reseñando incidió directamente en la conciencia social de casi todos los escritores jóvenes del momento este cambio de perspectiva se manifiesta especialmente en la concepción que hasta entonces se venía manejando del realismo de allí que entran en crisis el realismo regionalista el realismo mundovinista el realismo social expresión literaria del realismo socialista que es rechazado rotundamente por todas las generaciones y otras formas de realismo que tenían su mejor expresión en las novelas inmediatamente anteriores a las del boom arrasando esa tradición pero recogiendo de ella lo esencial irrumpe la novelística más vigorosa que haya tenido la literatura hispanoamericana hasta nuestros días y que incorpora a la historia literaria occidental los llamados nuevos realismos principalmente el realismo derivado de la tesis de Carpentier de lo real maravilloso americano y el llamado realismo mágico es en la década del 70 cuando se escriben las novelas que catapultan a la literatura latinoamericana a la fama mundial en un primer momento todavía los 50 Rulfo publica dos libros inseminadores y definitivamente maravillosos los cuentos de su cuentario el llano en llamas publicado en 1953 y la novela Pedro Páramo de 1955 José María Arguedas revoluciona la tradición de la novela indigenista con los ríos profundos de 1958 José Donoso chileno nacido en 1924 publica Coronación en el año 1957 el extraordinario mexicano Carlos Fuentes publica la región más transparente en el año 1958 y las buenas conciencias en 1959 comenzando los 60 la muerte de Artemio Cruz en 1962 Gabriel García Márquez que ya había iniciado el ciclo de Macondo publica la hojarasca en el año 1955 iniciado los años 60 aparecen Hijo de Hombre en 1960 de Roa Bastos Eloy de Carlos Droguet en el chileno de 1960 también La Tregua de 1960 novela de Mario Benedetti Los Premios de Julio Cortázar en 1960 apenas tres años después Mario Vargas Llosa el peruano universal publica uno de los libros esenciales para entender la estructura de la nueva novela latinoamericana este libro además sacude la sociedad peruana e impacta continentalmente es La Ciudad y los Perros publicado en 1963 quemada en el patio del colegio militar Leóncio Prado escenario principal de la novela coincidiendo con los más jóvenes integrándose a la poderosa corriente en marcha pero trayendo de atrás una macerada experiencia continúa en su obra como lo hemos indicado Carpentier fundador de lo que él llamó lo real maravilloso americano con el reino de este mundo en 1947 y los pasos perdidos en 1953 que publica en el 60 el siglo de las luces en 1962 Onetti el veterano narrador de las sofocantes atmósferas urbanas y del pesimismo esencial que se incorpora con para una tumba sin nombre del 59 publica en el 60 en la década del 60 el astillero y junta cadáveres en 1961 y 1965 respectivamente Asturias ya famoso por el señor presidente de 1946 publica hombres de maíz en el 49 y otras dos grandes novelas que publica los ojos enterrados 1960 y mulata de sal 1963 Sábato denso y polémico ensayista que abandonó su sólida carrera científica como físico por la literatura y que ya había escrito el túnel de 1948 publica su descortante sobre héroes y tumbas en 1961 Cortázar que ya había impactado con la desbordante imaginación de sus cuentos con Bestiario de 1951 Fuego Final de Juego Final de Juego de 1956 y Las Armas Secretas de 1959 y rompe con Rayuela en 1963 su obra más famosa prodigiosa formalización estética de una densa metáfora existencial que provocó una de las polémicas más interesantes del momento entre collazos que reclamaba su formalismo y sobre todo su supuesto evasionismo ante la realidad del continente Vargas Llosa y el mismo Cortázar polémica que a nuestro juicio recoge por supuesto con gran altura las cuestiones que más preocupaban a los escritores del momento avanzada como está la década convulsa aparecen obras definitivas 100 años de soledad en 1967 de García Márquez que se ha convertido en la novela más famosa de la literatura latinoamericana contemporánea cambio de piel de 1967 de Carlos Fuentes tres tristes tigres de 1965 de Guillermo Cabrera Infante este cubano maravilloso este domingo y el lugar sin límites de José Donoso quien sorprende después con el obsceno pájaro de la noche su novela más famosa una de las creaciones más notables de la imaginación de la literatura latinoamericana contemporánea a decir de Sedomil Goik después la novela de donde son los cantantes de 1967 de Severo Sarduy otro cubano genial la vuelta al día en 80 mundos y el último round de Cortázar una en el 68 y otra en el 69 y la genial Paradiso de 1966 de Lezama Lima la Casa Verde de Vargas Llosa su obra más reconocida es de 1966 y solo para nombrar las obras más representativas esa literatura es acompañada por una generalizada discusión sobre los cambios sociales políticos y culturales del continente entero y sobre el papel de los escritores en ellos que se escenifican en universidades ateneos periódicos revistas que surgen por doquier por cierto folletos panfletos manifiestos declaraciones públicas y uno que otro libro entre los escritores que más salieron a la palestra están Arguedas Vargas Llosa Carpentier Fuentes Sábato Benedetti quienes combinan la crítica literaria del alto nivel profesional como Vargas Llosa y Fuentes el ensayo antropológico social como Arguedas el ensayo filosófico social como Sábato el ensayo sobre temas de cultura historia y literatura como Carpentier o como Benedetti con la polémica sobre los temas de la actualidad buenos ejemplos de estas prosas ensayísticas de altísimo nivel conceptual y formal son la expresión americana de 1957 de Lesama Lima Tientos y diferencias de Carpentier de 1964 la nueva novela hispanamericana de Carlos Fuentes de 1969 El escritor y sus fantasmas de 1967 de Ernesto Sábato la polémica entre collazos Cortázar y Vargas Llosa recogida en literatura en la revolución y revolución en la literatura García Márquez Historia de un deicidio de 1971 de Vargas Llosa en definitiva toda la década del 60 la década caliente la década de la violencia estuvo signada no solo por la influencia de este mensaje sino por los acontecimientos mundiales de la primera magnitud como la guerra de Vietnam el llamado mayo francés ambos incidencias poderosísimas entre intelectuales y estudiantes por las luchas insurreaccionales de las guerrillas urbanas de Tupamaros en Uruguay los montoneros en Argentina y la guerrilla venezolana por la invasión de los marines norteamericanos a Santo Domingo por la revolución de signo nacerista del general Juan Velasco Alvarado en 1968 en el Perú y para cerrar el decenio por el auge de la unidad popular en Chile que culmina con el ascenso al poder por la vía electoral de Salvador Allende en 1979 el primer presidente constitucional marxista de toda la América ante ese panorama se produce una nueva contraofensiva política de los factores de poder ahora integrados y más cohesionados actuando con gran seguridad y firmeza las fuerzas armadas de casi todo el continente decididas a frenar el crecimiento de la subversión comunista auspiciada por supuesto desde La Habana establecen regímenes militares autoritarios ultraderechistas el primer movimiento es el brasileño en 1964 el golpe de estado del general Humberto Costello Branco contra el presidente Joao Goulart luego son depuestos uno tras otro los gobiernos de los tres países del cono sur Argentina Chile y Uruguay el golpe contra Allende fue el más elaborado el preparado con mayor precisión nunca en América se había visto una maquinaria retrógrada tan magistralmente puesta en marcha con claras metas tan precisa en su accionar concreto y sobre todo que funcionara con una frialdad que sobrecogía que intrigaba y que llamaba a la reflexión aquella cosa inhumana aquel mecanismo que actuaba impasiblemente sin inútiles sentimientos como un robot impecable había de preguntarse de dónde había salido cuáles eran las fuentes que lo habían parido son preguntas que todavía no tienen respuesta y por supuesto que produjeron una década de horror la década de los 70 prisioneros fusilamientos desapariciones exilios así retratamos parte de la historia latinoamericana del siglo XX nos faltaría por supuesto un nuevo programa completo para poder hablar sobre los años 80 y los años 90 y los albores de esta nueva etapa donde tenemos gobiernos democráticos de izquierda si están interesados en que hagamos una revisión histórica del pensamiento latinoamericano y de los compromisos literarios que han surgido de ellos en estos últimos 50 o 40 años me gustaría saberlo escríbanos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram fue un inmenso placer trabajar para ustedes quien les habla Luis Perozo Cervantes los invito a que nos sintonicen todos los días a través de la red nacional de emisoras radio fe y alegría y nuestros canales digitales de contacto estamos en mi canal de youtube Luis Perozo Cervantes estamos en nuestra página web libreriaradio.org estamos en más de 25 plataformas de podcast especialmente en spotify donde tenemos nuestra más grande audiencia y les invito a que se suscriban a nuestro canal de spotify y a que valoren cada uno de nuestros episodios ha sido un singular placer compartir con ustedes y la invitación es a que nos escuchemos el día de mañana por favor sean felices lean poesía y la invitación